cordial saludo esta vez hablaremos del aumento de las disidencias de las farc en colombia un documento de inteligencia militar que se filtró registra el preocupante crecimiento de las disidencias de las farc durante los últimos 12 meses recuperando gran parte del territorio abandonado tras firmar el proceso de paz en colombia con esto el narcotráfico la minería ilegal el reclutamiento a menores y de personas en condiciones difíciles de nuevo se pone sobre el tapete pero este regreso a las armas no obedece más que a la búsqueda de la riqueza que consiguen infortunadamente a través de la ilegalidad no hay ya ninguna razón política y menos causas sociales que los motive a tal punto que su ambición por el control del narcotráfico no los deja ni siquiera unirse entre ellos mismos pero es preocupante además la situación de miles de desmovilizados que se convierte en el objetivo militar de los reincidentes y que tan sólo el 25% continúa en los sitios de reintegro mientras el resto toma su propio camino y que muchos de los crímenes con talidades sociales pueden ser la respuesta a este crecimiento de las disidencias de las farc pero tenemos que reconocer que el esfuerzo del gobierno colombiano por atender las necesidades de los reinsertados pero es fundamental la presencia del estado en las regiones más vulnerables garantizando mayores oportunidades de educación y de trabajo especialmente para los jóvenes y así evitar que se genere una nueva migración social a estas estructuras delincuenciales los invito para que profundicen en mi columna que circula todo el lunes en el nuevo siglo corte al saludo